Los ciudadanos venezolanos que residen en la zona límite con Colombia deberán tener una nueva tarjeta de movilidad fronteriza para que ingresen sin necesidad del pasaporte. Este documento reemplazará la actual tarjeta migratoria de tránsito fronterizo. Solo se podrá tramitar a través de la página web de la entidad y tendrá una validez de seis meses. Este preregistro es una herramienta que facilitará la movilidad y permitirá continuar trabajando en la construcción de una migración ordenada, regulada y segura. Beneficiará a más de 50.000 ciudadanos venezolanos que diariamente se mueven por los siete puntos habilitados por el gobierno para el tránsito fronterizo. A partir del 30 de abril, los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar a Colombia con su constancia de preregistro, su tarjeta de movilidad fronteriza o bien con su pasaporte debidamente sellado. El preregistro no tendrá ningún costo, pero no garantiza la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza, que costará cerca de siete dólares. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.